Hola que tal mis amigos como están espero que se encuentren muy bien yo estoy aquí de nuevo trayéndole otro vídeo más de los de siempre muchas gracias a todos los que me siguen y bueno lo que vamos a instalar hoy es algo que va a ser muy útil ya que en este caso es muy tedioso cuando te bajas y traes los vidrios abajo y ya sacaste la llave entonces lo que vamos a instalar hoy es un módulo alza cristales para que cuando ponga uno la alarma suban todos los vidrios y se cierre automáticamente el carro y ya no tengamos que volver a meter la llave y abrir el switch y la 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 el muy tedioso eso entonces con esto vamos a solucionar ese detalle y lo tengo ya es un módulo alza cristales que es éste y vamos a abrirlo para que lo vean es el módulo su arnés de cables y su diagrama el cual les voy a estar dejando aquí en la descripción bueno aquí como se va a instalar esto bueno vamos a necesitar el módulo y importante un relay porque el relay porque cuando queramos detener las ventanas el módulo no lo hace entonces si metemos la llave y la giramos el módulo no detiene la ventana para que así también no haya no tenga corriente el módulo cuando el relay esté activado si tienen que conseguir un relay también les voy a dejar el diagrama de del relay en la descripción para que ustedes puedan puedan instalarlo y así esté más seguro yo me siento más seguro si tiene el relay puesto ya que pues le va a cortar toda la corriente a esto y así también vamos a poder detener las ventanas cuando estén subiendo y no queramos que termine de subir entonces vamos a comenzar a instalarlo lo que vamos a necesitar es cinta de aislar una cinta doble cara ya que no trae y vamos a necesitar herramienta yo tengo aquí mi nueva caja de herramientas la cual se las presento es de 53 piezas viene todo completo y bueno este esto me lo probió gribes les voy a dejar el link de la compra en la descripción para que ustedes vayan y lo adquieran ya que la verdad es más económico de lo que lo he visto aquí aquí en la ciudad trae todo tipo de accesorios para poder usarlo aunque es pequeño saca de muchos apuros entonces yo creo que esto es ideal para traerlo en el auto y ya que es muy pequeño y pues viene todo completo trae 53 piezas trae hasta dos más grandes trae adaptadores trae una matraca trae un tipo de desarmador trae adaptadores llaves allen y todos los dados que se pueden imaginar incluyendo dados de desarmador tipo phillips y tipo torx como aquí lo vemos y bueno quería aprovechar este espacio para recomendárselo ya tengo con un mes con esta caja y la verdad está más completa que la herramienta que había comprado en la descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes lo adquieran son muy completo tiene casi todo lo necesario para para hacer reparaciones y esas cosas pero siempre y cuando sean reparaciones sencillas como la que vamos a hacer hoy que sólo vamos a usar este desarmador y una de las puntas de desarmador que tenemos aquí para desmontar la puerta y bueno ya si quieren un kit más grande pues también creo que hay pero pues este es el que más me gustó y le agradezco al equipo de grieves por mandármelo ya que como les he dicho muchas veces en muchos vídeos casi no tengo herramienta y apenas las estoy comprando poco a poco otra vez ya que si tenía toda la herramienta pero ya estaba muy bien y bueno vamos a comenzar chicos lo que vamos a necesitar es un desarmador vamos a necesitar también termofit y cinta de aislar antiflama y no la tengo aquí ahorita apenas lo voy a ir a buscar pero bueno es todo básicamente lo que vamos a necesitar y podemos comenzar a instalar el módulo para no tener el detalle y el coraje ahora de que dejamos un vidrio abajo y nos damos cuenta ya que sacamos la llave ya que vamos ya que habemos bajado todo y bueno vamos a comenzar a desmontar el panel de la puerta para hacerlo primero hay que desmontar esto jalamos y sale bueno en este caso salió fácil porque una de las grapas pues ya está quebrada miren pero cuando ustedes lo hagan háganlo con cuidado meten aquí el dedo la mano o no sé algo de plástico y jalan y ya va a salir solo jalan hacia enfrente y sale sin problemas después vamos a retirar un tornillo que está aquí y el otro de aquí del asidero como vemos aquí este lo vamos a retirar y una vez que retiremos esos dos por abajo vamos a agarrar y vamos a jalar el panel por toda la orilla y ya se va a liberar el panel desconectamos el arnés y listo vamos a hacerlo bueno para pasar para pasar el cable positivo del módulo primero hay que sacar el gromet la goma donde pasan los cables pero se van a topar con la sorpresa de que esta goma es un arnés en la puerta entonces qué vamos a hacer aquí lo primero que hay que hacer es quitar estas partes y luego van a ver esta esponja esta esponja aquí esta esponja metida acá entonces sacan la esponja y desconectan este arnés que está hasta el fondo les va a costar un poco de trabajo pero ahí van a ver ustedes conectados ese arnés a este arnés y luego aquí tienen que ir zafando la goma luego tienen que ir empujando esto con un desarmador plano por las orillas tanto por fuera como por dentro y apachurrar aquí estas estas partes amarillas que son las que mantienen en su lugar esta parte después para volverlo a poner tienen que sellar esto aquí así que quede bien puesto estas dos partes aquí tienen que quedar bien puestas y lo meten y ya luego conectan el arnés o pueden sacar el arnés por acá y volverlo a conectar yo ahorita voy a pasar el cable aquí ya pasa el cable positivo que nos va a dar la señal para el módulo en la corriente constante y el cable creo que va a pasar por una de estas orillas por una de estas dos orillas o por aquí por aquí por este hoyo por acá por donde ustedes más se acomoden por ahí lo pueden pasar y ya acomodamos otra vez el arnés en su lugar para poderlo conectar a este otro y acomodar todo en su lugar y ya poder conectar el cable bien amigos pues ya terminamos de conectar el módulo les voy a explicar rápidamente como quedó aquí viene el cable de corriente continua y ahorita les voy a mostrar donde está conectado y viene este cable hacia el relay aquí está el relay ese no es su lugar definitivo ahorita voy a usar donde acomodarlo bueno sale una tierra sale ignición este cable va a recibir la señal positiva de cuando se abra el switch y se va a mandar apagar el módulo viene el módulo el cable del módulo aquí está en este rojo y viene hacia el módulo que está el fusible y aquí está el módulo aquí puse el módulo tantito para que ustedes vean bueno luego viene el cable de el seguro eléctrico este es positivo también hay opción negativa que aquí ya lo tengo aislado es ese café y opción para quemacocos que es ese morado si van a conectarlo un quemacocos pongan ese morado y si sólo son ventanas los cafeses y viene aquí y aquí está el cable el cable del que van a tomar la señal es el cable gris del seguro eléctrico original del spark si si trae la alarma de agencia ese es el que toma aquí ya lo tengo aislado y engrapado para no cortarlo y bueno aquí sale y va al módulo ahora el negativo de las ventanas o del módulo lo tomé de aquí el cable negro del arnés aquí está de hecho hay otro clip acá aquí está este este clip que está aquí es del cable negro que va hacia el arnés del módulo y hacia el negativo del relay el negativo es este aquí lo pueden ver ahora para que suban las ventanas forzosamente hay que cortar los cables aunque no lo quieran tienen que hacerlo porque porque estando apagado el auto o las ventanas sin usar todos los cables tienen señal negativa a excepción de los que mandan señal positiva entonces si conectan el el módulo así directamente los cables para cada ventana se quema o causa un corto entonces que hay que hacer aquí para que suba nuestra ventana hay que conectarlo en serie a qué me refiero con en serie bueno tenemos aquí el cable de la ventana de chofer que son estos amarillos que vienen del módulo ustedes van a buscar en su spark el cable verde con línea blanca que es el positivo o más bien el que se encarga de subir la ventana y lo van a cortar aquí están entonces una vez que lo cortan ponen el cable amarillo con línea blanca hacia el arnés y el cable totalmente amarillo hacia el motor o sea hacia allá entonces para que al momento de que activen la alarma del módulo mande señal positiva para allá y haga serie con la señal negativa hacia el arnés para que suba el vídeo entonces eso es lo que se tiene que hacer con cada uno de los cables en el spark este modelo es 2012 es el cable verde con línea blanca el de la puerta del chofer ahora luego sigue en los cables grises que son de la puerta del copiloto y ahí van a encontrar el cable amarillo con línea negra el de subida de la puerta del copiloto entonces es lo mismo ponen el cable gris con línea blanca hacia el arnés y el cable gris totalmente hacia la dirección de la puerta después siguen los cables verdes del módulo y eso se conectan directamente en los cables verde con línea morada lo mismo lo mismo van a hacer el positivo de que viene del módulo hacia la puerta y el negativo hacia el arnés así como se ve aquí estos son está el negativo aquí no enfoca pero ahí se medio alcanza a ver y va hacia el arnés y este va hacia la puerta y ahora por último el cable azul y azul con línea blanca ven aquí lo van a conectar al cable verde con línea azul que corresponde a la puerta trasera derecha y así sucesivamente los cables amarillos corresponden al a la puerta del chofer los cables grises corresponden a la puerta del copiloto los cables verdes corresponden a la puerta trasera izquierda y los cables azules a la puerta trasera derecha del módulo ahora los cables verdes con línea blanca en el spark corresponden al positivo de subida de la botonera ok ese cable es el que va a subir ahora luego sigue los cables amarillo con línea negra que viene correspondiendo a la subida de la puerta del copiloto después siguen los cables verdes con línea morada o violeta que corresponde a la puerta trasera izquierda del spark y por último los cables verdes con línea azul que corresponden a la puerta trasera derecha esos son todos los cables que van a usar luego está el de la ignición que viene siendo el cable morado o violeta con línea gris o azul que es este de aquí el negativo que es negro que se lo van a detectar rápido y esos serían todos los cables de estos hay dos son dos cables positivos de hecho deben de usar un probador para buscar cada uno de los cables y así es como queda esta instalación bien voy a acomodar todo esto solo hay que buscar en la puerta donde acomodar el módulo y el relay y luego les muestro donde conecte este cable bueno ya está todo acomodado miren ahí ya sostuve con un cincho los cables y este cable es el que va hacia la puerta por ahí y de este arnés tomamos la señal positiva para mandarle al módulo de este cable que está aquí este cable es el encargado de alimentar el módulo es un cable que tiene corriente continua solo tengan cuidado al sacarlo pueden usar un clip también para agarrar la señal de ahí y listo ya quedó ya vuelven a armar todo y bueno ya ahora si vamos a probar el módulo pues ya está todo acomodado miren los voy a mostrar aquí quedó el relay miren por aquí alrededor pasan los cables aquí están y ahí de ese lado como pueden ver está el módulo ahí cupo el módulo y bueno pasan los cables así ahí está el cable del seguro y bueno miren ahí viene el cable al arnés original allí y viene el positivo acá y todo aquí bien acomodado el relay quedó aquí un buen lugar para el relay y listo eso es todo ya solo vamos a montar ahorita la tapa de la puerta y eso sería todo ya aquí ya está todo acomodado ahora deben de probar que ahora el switch y puedan ustedes bajar el cristal manualmente si baja lo hicieron bien ya que el módulo va a actuar como un puente cuando la ignición está abierta y pues así debe de funcionar entonces cada uno de los vidrios debe de funcionar pruébenlos todos si alguno no sube revisen la instalación para asegurarnos de que todo está funcional si todos suben ya está bien bien amigos pues aquí concluimos la primera parte de este vídeo en la segunda parte vamos a ver la instalación en un Chevrolet Aveo así que no se la pierdan próximamente y estará disponible al final de este vídeo cuando se encuentre listo cuando ya esté subido que puede tomar bastante tiempo suscríbanse para enterarse de los próximos vídeos incluyendo ese y bueno amigos cualquier duda o comentario déjenlas aquí abajo y con gusto les responderé y antes de que hagan una pregunta con alguna duda chequen por favor los comentarios para ver si alguien ya hizo la misma pregunta para que chequen ustedes lo que les he respondido y bueno amigos pues eso es todo me despido yo soy Agus Vargas y nos vemos hasta la próxima saludos a todos y hasta pronto y y y Gracias por ver el video.